Luis Sánchez te indica a conocer la Poza de la Pirámide. Poza de la Pirámide. En el corazón del municipio, específicamente en la congregación de Morelos, existe un lugar paradisíaco, un balneario natural con aguas puras y cristalinas, perfecto lugar para el descanso, recreo y convivencia. Te invito a conocer y disfrutar de este tesoro natural en mi santo laboratriz. Ven y vive mi santla. Joya de Veracruz, un paraíso de México. Para el mundo.